La flor del ceibo es la flor oficial de Argentina, pero además hay una historia que se debe contar. Se dice que existía una joven guaraní llamada Anaí que vivía a orillas del Paraná. Cuando llegaron los españoles, esta joven peleó ferozmente contra la invasión, pero fue capturada. Existen algunas versiones de la historia, pero en una de ellas dice que intentando escapar de la captura, apuñaló a un soldado español causándole la muerte, por lo cual a ella también la condenaron a ser ejecutada. Se dice que cuando fue ejecutada mediante hoguera, la amarraron en algún lugar y que mientras estaba ardiendo la leña, ella comenzó a cantar de una manera tan hermosa y que poco a poco de las llamas emergió un árbol, que es el árbol del ceibo, y que al siguiente día floreció unos botones rojos como los que les había mostrado hace un momento en este video. Y que probablemente dentro de este árbol está Anaí. En otro lugar en el que había estado había escuchado la leyenda de que dentro del ceibo se esconde un duende o se esconden personas. Y en este caso para darle de comer a la leyenda aquí vemos como si una cabeza humana estuviera emergiendo del árbol. Ahí está para que tengan sus pesadillas hoy en la noche. Gracias. 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 Gracias.